Hablamos ahora del Real Madrid. Chouameni, un mes de baja, esguince de tobillo. Ojalá se recupere lo antes posible. Hay que reconocer que en los últimos partidos Chouameni no está fino, nada fino. El otro día la gente le silbaba en el Bernabéu. Me preguntan, me comentan, ¿por qué no pone Arda Guller y le da más minutos a Hendrik? Pues, por lógica y a nivel profesional tengo que decir que tienen ustedes razón en el planteamiento. No entendemos porque un chaval que está jugando de maravilla en la selección turca, que lleva las manijas de la selección turca, y jarros que el Madrid no es la selección turca, ya, ya lo sé. Madrid tiene muchas más estrellas que la selección turca. Es mucho mejor que la selección turca en un momento determinado, claro que sí. Pero que un chaval tan joven lleve las manijas de la selección turca, ¿por qué no puede llevarlas en el propio Real Madrid? Me refiero a lo que les estoy comentando. Me refiero a esto en concreto. A llevar las manijas, si lo sabe hacer en un equipo como la selección, en este caso en el combinado turco, en la selección turca, puede hacer en el Real Madrid perfectamente. Lo que pasa es que tiene que confiar el técnico en este jugador, o en el jugador, tiene que confiar. Es como Endri, que Endri cuando salía revolucionaba el partido, 10, 5 minutos, 3, 4 minutos, dale más oportunidades. Es que hay cosas que Ancelotti me da la impresión de haber perdido el rumbo al norte. Y esto le puede pasar factura al equipo. Porque para mí tiene la mejor plantilla. Pero no están haciendo las cosas bien. Me refiero a la parte técnica del equipo merengue. De vez en cuando escuchas algún colgado meterse con Florentino, la planificación. La planificación no tiene nada que ver. Planificación, se están haciendo bien las cosas. Se están fichando grandes jugadores. Y a la próxima temporada van a llegar dos laterales impresionantes. Y llegará algún central impresionante. Y jugadores en el centro del campo. En el ataque lo tienen bien servido hasta que pueda venir Erling Haaland. Que como ya les adelanté y les he comentado muchas veces, irá al Real Madrid en el momento de dejar la premia. ¿Por qué se creen que el Real Madrid no ficha ningún delantero centro top? Cuando se marchó Benzema, ficharon un delantero top. Pusieron a José Lu, que hizo una gran temporada el año pasado, y ahora tienen a Hendrik como puro nueve. No dicen eso. Pero top, 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 ninguno. ¿Por qué? Porque están esperando que venga el noruego. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Y por la información que tengo, van por ahí los derroteros. Aquí el problema es saber si el Madrid, o si en este caso Angelotti, está capacitado para terminar la temporada o no. Porque si ahora le tienen que examinar contra Osasuna, contra Liverpool, contra... Vendrán más problemas. O confían en él, y lo dice claramente el presidente. Y zanja el tema. O cada semana será, pues, como ocurría con el Barcelona el año pasado con lo de Xavi Hernández. A otros niveles, evidentemente, porque Ancelotti tiene una trayectoria y unos éxitos que Xavi, como entrenador, no lo tiene. Pero hay que reconocer que volveremos a entrar en esa espiral. En vez del Barcelona, ahora será en el Real Madrid. Por eso es muy importante que se tome una determinación. ¿Que quieren hacer el puente y con Zidane el puente se complicaría porque pediría más años? Lo entiendo perfectamente. ¿Que Arbeloa o Guti, los dos juntos, podría ser una posibilidad? Bueno, pues, podría ser una posibilidad. Pero tienen que determinar los altos mandos del Real Madrid qué quieren hacer o lo que no quieren hacer hasta que llegue Xavi Alonso. Porque si dan un paso en falso, van a perder la temporada. Teniendo la mejor plantilla. Es curioso, ¿eh? Y alguno me dice, Antonio, ¿es usted firme con lo de la mejor plantilla del Real Madrid? Si es que no me van a cambiar de opinión. Es que sigo pensando que es así. Y lo digo ahora, lo digo ahora, lo digo ahora, que las cosas no van bien en el Real Madrid. No, lo estoy comentando cuando van de maravilla. Que ya lo comenté el año pasado y me dieron ustedes la razón. Tenía usted razón, al final hemos ganado todas las competiciones importantes. Tenía usted razón cuando decía que tenemos la mejor plantilla. Y la siguen teniendo. Es la misma, más Mbappé y Hendrik. ¿Cómo no va a ser una gran plantilla? Es que no está Kroos. Es que no está Joselu. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sigue. El resultante es una grandísima plantilla. La mejor. Pero no está jugando bien. No están las piezas bien puestas en el campo. Mil razones. Y para mí, aparte de que los jugadores tienen que ponerle más intensidad a los partidos, que eso es cierto, algunos, no todos, hay muchos que sí que la ponen. Pero lo que sí que tienen que hacer es darle continuidad y quitarse los miedos y jugar con soltura. Y sobre todo el entrenador. Lo más importante es tener las ideas claras. Por si no tiene las ideas claras, ¿qué vamos a hacer? De todas formas, me pregunta mucho aficionado del Real Madrid. Oye, Antonio, pero el año que viene vendrá Davis, vendrá Arnold Alessandre, vendrá algún central, vendrán jugadores del centro del campo. Sí, 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 sí. Florentino lo sabe. Florentino lo sabe. Y además, en algunos jugadores lo ha hecho muy bien, porque no va a tener que pagar traspaso. Por lo tanto, podrá gastarse dinero en los jugadores que sí que tenga que poner dinero para que sea un traspaso al Real Madrid. Pero, por la información que tengo, y es muy buena, se están moviendo en todas las direcciones para solventar de una vez por todas los problemas que está teniendo este año el Real Madrid con el tema de las lesiones y sobre todo con los jugadores específicos que necesita el Real Madrid tanto en el centro del campo, en los laterales, como en la defensa central. Porque en el ataque, con lo que tienen, les sobra. Aunque ahora no estén todos muy acertados, les sobra. Y si dentro de unos años o un año viene Haaland, pues imagínense el ataque que puede tener el Real Madrid. El problema está ahora mismo más en el centro del campo por la marcha de Kroos y la de Modric esta temporada, cuando termine, y evidentemente porque necesitan jugadores que lleven la manija. Están contando con Arda Guller, porque a Arda Guller todavía no le hemos observado su capacidad porque no le han dado tantos minutos ni tantas oportunidades como, por ejemplo, tienen en la selección turca. No lo olvidemos. Y yo sigo pensando que Arda Guller podría ser un jugador espectacular en el centro del campo, pero tiene que confiar en él. Y si no confía en Celotti, pues tendrá que hacerlo el sustituto que pueda en un momento determinado, hacer de puente a esta Xavi Alonso o el propio Xavi Alonso. Pero este jugador es una pasada. Y lo que no entiendo es cómo no lo pone más en el terreno del juego. Pero por la información que yo tengo y por lo que ustedes me preocupan, me preguntan, perdón, deben estar tranquilos porque Florentino Pérez no pierde el tiempo. Ni va con historias para no dormir por ahí. Estoy convencido de que la información que me lleva es correcta. Y lo que están preparando a nivel de fichajes terminará de conseguir un auténtico plantillón. Si encima la gente de la cantera, esos jugadores tan buenos que tiene el Real Madrid en la cantera, se recuperan de sus lesiones. Si vienen finalmente todos los jugadores que hemos comentado y aclaran lo del entrenador, pues evidentemente el Madrid volverá a estar otra vez con las máximas posibilidades. Que hoy en día todavía está con las máximas posibilidades. Porque alguno me pregunta, es que este año es una temporada perdida, ¿no? Perdida. Pero si en la Liga estamos todavía al principio de la temporada. En la Champions estamos al principio. ¿Qué? ¿Perdida? No es perdida nada. Aquí puede pasar todavía, pueden pasar muchísimas cosas. Y el Madrid, y lo digo como profesional, yo quiero que el Barça gane los máximos títulos posibles, como comprenderán. Y lo saben. Soy culé. Pero el Madrid tiene todas las posibilidades del mundo sabidas y por haber para conseguir todos los títulos que que disputan. Para conseguir todos los títulos que disputan. Sí, señor. Tienen una grandísima plantilla. Perdónenme que sea tan pesado, pero es que es así. Es que es así. Es que por mucho que me insistan, tiene la mejor plantilla. Que no están jugando bien, ya lo sé. Que no están bien colocados en el campo, ya lo sé. Que el entrenador ha perdido con la claridad de ideas a la hora de poner a sus jugadores en el terreno del juego. Le falta ilusión. Eso lo estamos comprobando, lo estamos observando. Es por eso los próximos partidos van a ser claves para saber si se va a contar con Ancelotti hasta final de temporada o se buscará otras opciones. Ahora, lo que tengo cada día más claro es que Ancelotti haga lo que haga es la última temporada del Real Madrid. Haga lo que haga es la última temporada del Real Madrid. Pero no por nada. Aparte de la información que también manejo y me indican que van por este camino que estoy comentándoles. Es porque lo ves y te entra una preocupación aunque no seas del Madrid lo ves te preocupa pobre hombre está sufriendo está como desencajado está como perdido y esto yo creo que es bueno el final de una etapa tampoco pasa nada. Ancelotti pase lo que pase va a salir por la puerta grande del Bernabéu porque ha conseguido muchísimos títulos y de una categoría impresionante los mejores títulos que se pueden disputar a nivel de club. Por lo tanto habrá que darle un aplauso por parte de la afición del Real Madrid. No hay más. Es que algunos algunos montan unas películas y unas historias como si como si como si ya fuese todo un un hecatombe o algo de esto. Oiga el Madrid hace unos meses ganaba la Supercopa de Europa y venía de ganarlo todo el año pasado todos los títulos importantes ¿Qué me están contando? ¿Qué me están contando? Estas cosas necesitan en los malos momentos necesitan tranquilidad inmediatez para solucionar los problemas pero la misma al mismo tiempo tranquilidad a la hora de gestionar las cosas tienes que dar la impresión de que hay hay solvencia y calidad para darle la vuelta a los problemas está claro.